Por el fondo va a entrar Odriozola cuando sale la defensa de River a jugar con la posición adelantada. Allí está. Y se pierde prácticamente lo que se aseguraría era una conquista. Jugaron muy bien contra la posición adelantada. Y tuvieron su gran oportunidad. Allá va picando. Vean ustedes dónde arrancó. Habilitado, pero súper habilitado. Perfectamente. Llega a estar mano a mano con el arquero. ¿Qué hubiera hecho usted después que la pelota pica? Justo tocarla por arriba, pero no tan alto. Tocarla mucho más suave. Y aquí se va arriba. Y aquí está Díaz. Media vuelta, con derecha en esta circunstancia. Y una pelota que se introduce al lado del palo. No perdona Díaz. Realmente tiene una eficacia llamativa para aquellos que lo ven ahora. No tan llamativa para aquellos que conocen muy bien sus antecedentes del goleador. De definidor. Que lo caracteriza. Y que le ha valido, por supuesto, que sobresalga no solo en el fútbol argentino, sino también en el fútbol italiano, en el fútbol francés. Aquí viene la media vuelta. Hay una pelota que pega casualmente en la mano. Díaz que se da vuelta, gira y con derecha pone la pelota al lado del palo. La podemos ver. Medina Bello que tira al centro. Viene el rebote. Borrelli que pedía el penal. Y aquí Díaz que llega el goleador. Y acá sigue Rivas. Sigue Berti. Y viene el rebote y viene Medina Bello. Y ahora Medina Bello con Zurda, después de Juan José Borrelli, había rematado muy corto ante la salida del arquero. Con la pierna cambiada los dos, ¿no? El primero Díaz con la derecha, el segundo Medina Bello con la izquierda, aunque Medina Bello tiene realmente poder en cualquiera de sus respuestas. Se pone River 2 a 0. Finalmente había tenido algunas oportunidades. Una pelota mordida por Juan José Borrelli que toma a Berti. Berti que toca hacia adentro. Despega a Borrelli buscando el ángulo. Rechaza, noche. Y aquí Medina Bello que pone el 2 a 0. Lo que es pelear una pelota, ¿no? Porque se lo rechazo. Después viene el remate de Juan José Borrelli. Y la llegada anticipando la actitud defensiva de Gimnasia. Y River que llega una y otra vez. Y Gimnasia que tambalea en el fondo. Acá estamos en la segunda parte. Y acá River comienza a quedarse en este segundo tiempo. Una pelota que va a dar en el travesaño, como hemos visto. Una pelota rarísima porque le pega mal. Pica y se eleva. River sigue dominando. Y a propósito de River les cuento que Juan José Borrelli ha sido designado para integrar. Por lo menos va a ser uno de los de la nómina. Veamos esto. Aquí saca al número 3 Galvani. Decía Medina Bello, a quien vemos ahora. Acá Borrelli define. Juan José Borrelli que va a estar también en la selección el próximo miércoles a partir de la 21 a 15 en cancha de River Plate. Maralino que jugó en este partido. Va a ser otro de los citados. Por Basile. El mismo Basualdo que estuvo ausente. Y aquí prácticamente ya llega la definición. Se escapa. Sobre la izquierda la defensa contraria. Juan José Borrelli sale en oce. Se queda quieto. La pelota le pasa al ladito de la mano derecha. Y miren dónde va a entrar. Besa la base del poste derecho y le da a River el tercero.